El nuevo video de la serie de Bloodstained Muy buenas a todos amigos ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal Soy Oscar, bienvenidos Hoy toca un nuevo video de Play Ya sabéis, nuestra serie de Bloodstained Bueno, aquí estamos con nuestra protagonista Miriam, vamos a echar un vistazo a la pantalla de título Porque bueno, he estado yo farmando un poquito bichados, aquí cerca del punto guardado Nada, nada destacable La verdad es que no he conseguido Bueno, si, he conseguido algún fragmento por ahí suelto Pero vamos, bueno Tengo el fragmento, cual era el que había conseguido, el de la planta carnívora Lo probaremos ahora, vale Y aquí, el triturador de erejes, que este me lo ha dado el caballero este que está justo aquí abajo, nada más salir Lo vamos a probar también, lo demás pues lo mismo que teníamos antes, vale Y bueno, en el tema del mapa, pues ya sabéis estamos aquí vale, ahí lo veis Las habitaciones que están de color rojo son habitaciones de guardado Las verdes estas son portales de teletransporte Por cierto, ya me he empapado bien como va el tema de las misiones El sitio donde están estos pergaminos son enemigos que se requieren para ciertas misiones En nuestro caso, por ejemplo Vamos a quitar el minimapa y vamos a entrar aquí en archivos Tenemos misiones y aquí veis que... ¿Cómo se llamaba esta mujer? Lindsay nos pedía que acabáramos con un cierto número de enemigos ¿Vale? Por cierto, tengo todas ya hechas ¿No? Sí, pues tengo que ir a por recompensas, vale Y luego había otra mujer que nos pedía objetos ¿Vale? Que ahora nos está pidiendo una brigatina que ahora mismo no tengo ¿Vale? Y aquí consigue un tentempié para sushi ¿Vale? Un tentempié que es algo de comida, ¿Vale? Lo demás... Vale, no tengo más Venga, sigamos porque en esta zona tenemos que explorar mucho Mucho, mucho A ver... A ver... ¡Anda! Hay que dejar expulsado el botón Si no, sale una vez y quita muy poco Vale, vamos a probarlo con un enemigo que sea un poco más duro A ver... Vamos a ver que hace la planta canívora Toma... Vale, pero ataca una... una sola vez y ya está Me ha decido mucho la planta canívora, eh Vamos a cambiar este fragmento A ver... El vendaval, por ejemplo A ver... Ah, pues mira, este está bastante mejor Porque ataca avanzando Venga, vamos a quedarnos con este ¿Veis? Pues no está nada mal esto de las cuchillas, eh Que por cierto Este fragmento me lo dio ese enemigo A ver, repasemos... Nos hemos quedado cosas por aquí atrás Vamos a volver atrás Porque en la zona del jardín nos hemos dejado muchas cosas por ver Perfecto Lo único que la barra de poder mágico se la oye, eh Cuidado Mira, aquí había cosas Que no había visto Crane derretido Trabuco naranjero Es que me hace gracia Que en un juego de este tipo Hay un trabuco como arma, eh Que es algo, no sé Muy rudimentario Ocillana, hierro y olmo Estos son materiales, vale Por aquí no había ido antes Bueno, esa pared tiene toda la pinta de que se rompe Pero antes de nada Botas letales Vamos a echar un vistazo, a ver Botas, botas, botas Eh... Cabeza Cuerpo Vendrá, imagino En accesorio, ¿no? No Eh... no Bufando tampoco ¿Dónde viene eso? No viene A ver, las botas Inventario Botas letales, ponía Eso tiene que haber para algo, está claro A ver, por aquí tiene que estar Botas letales Pues no, no están Aquí tampoco ¿Dónde están las botas, tío? Ah, vale Ya sé lo que pasa Que, claro, las botas Es un arma Claro que sí, botas letales Vale, vale, pero ahora mismo no me interesa La mejor arma que tengo es el... El lucero del alba, sin duda La que más quita La que llevo equipada, por cierto Por favor, ya vamos a seguir Ah, pues no, no se rompe Pensé yo que sí No, no se rompe Bueno, a ver ¿Qué más tenemos por aquí? A ver, el puñetero fantasma este Bueno, me quita muy poco, la verdad ¿Vienes o no vienes? Fiel a dos Máscara de piedra Eso sí es un... Eso estará en cabeza, imagino ¿No? Máscara de piedra Máscara de piedra Que usaba un jefe tribal En sacrificios rituales Vale, me aumenta la mente La suerte Y... Constitución 1 Mente 1 Defensa 1 Ah, pues no parece que me suba Vale, y si lo combino donde... Aquí me baja la inteligencia Pero mira, me da resistencia contra... Es que eso... No sé si es resistencia contra... Se ve como una calavera, no lo sé De momento la dejamos A ver tú Bueno, era por aquí por donde quería tirar Porque aquí accedemos al jardín Que aquí nos dejamos muchas cosas por ver, ¿eh? A ver... Tres de volador Quieto Vale, pero ahora mismo me estoy dando cuenta que prefiero usar el fragmento de la flecha Porque a distancia puedo disparar tres impactos Que quitan hasta 90 puntos golpes ¿90? Bueno, sí, aproximadamente Un poco más A ver, el celo que había por ahí Vale, por ahí no puedo continuar, porque recuerdo que había... no sé si os acordáis vosotros... Espera, te voy a mirar, a ver... No, sí, sí, por aquí hay cosas que mirar A ver... ¿Eso que es un carruaje? ¿Eso que es un carruaje? A ver... Cochero, ¿quieres dar un paseo? ¿Por qué? ¿A dónde quieres llevarme? Podría llevarte a un lugar muy interesante Es una especie de cochero zombie, ¿eh? El problema es el obstáculo que nos cierra el camino, ¿ves? Dudo que sea capaz de apartarlo Qué pena que no tengas una mano gigante Ah, podría hacer cosas increíbles con una mano gigante Vale, pues... Una mano gigante, ¿no? Vale, voy a seguir mirando por aquí Esto no lo tengo visto Vale, ahí está el cerdo Vale, necesito conseguir una mano gigante o algo así parecido Esto no se rompe, claro Venga, sigamos A ver... Ahí... Anda, mira... Hay un aumento de puntos de... Si es que necesito el doble salto Necesito el doble salto Vamos por aquí Eso es... Esta escena... Esta sala está chulísima Fuera Vale, aquí me puedo dejar caer, ¿no? Esto... ¿Eso qué es? Que lo he visto antes Ah, puntos de salud, arriba Vale, vale Perfecto Ah, mire, vuelvo a caer aquí, vale Pues eso ya lo tengo mirado Lo de la flecha está muy bien, ¿eh? Es uno de los que más me gustan, ¿eh? A ver... ¿Cuánto tiro al cerrito? Vale, a ver... Había que subir porque por ahí no podemos continuar Acordaros que estaba... Esa especie de ataúd o sarcófago Que si intentamos pasar Nos... Nos quitaba un montón de vida Eso tenemos que buscar algún medio Para poder esquivarlo A lo mejor algún objeto O algún poder que desbloqueemos Vale... Eso es... Armadura de placas Armadura de placas, amigos Armadura de placas A ver... Defensa 23 Pero me baja 3 la mente Y 2 la inteligencia Sí, pero es que ahora mismo Prefiero que me dé más defensa Porque ahora mismo Lo único que estoy echando en falta Que me quitan mucha vida Los niños Pero no tengo una buena defensa Vale, pues yo creo que de momento Por ahí ya no podemos hacer nada más Porque necesito conseguir La mano gigante esa Para que el cochero pase Así que... Vamos a continuar Vale... Vale... Este es el transporte Tengo que ir a... La recompensa de la misión Pero puedo ir más adelante Vamos a continuar explorando Un poco Vale... Eh... Por aquí Por aquí Bueno, aquí tuvimos el combate Contra Zangetsu El samurai ese Que nos tumbó una vez incluso Vamos a continuar por aquí A ver... Lámparas... Mira, otra Necesito la mano esa Alcagest Parece una especie de pócima Mira, aquí tenemos un correcito Transpierde Mira, genial Estupendo... Punto de salud arriba Vale... Esto me suena... Esto me suena... Venga, vamos a saltar Vale... Ah, pues esta zona no la había visto Mira... Vamos a mirar... Capacidad de munición... Muy bien... No nos estoy haciendo mucho caso a las pistolas La verdad... A ver... Aquí hay un joven En el suelo, a ver qué dice Ey, espera un poco ¿Eres humana? ¿Qué te parece a ti? No lo sé... Tienes el cuerpo lleno de adornos extraños Tiene bueno los tatuajes que lleva Sí, pero son... Son la última moda en París Jejeje... Ah, París... Genial... Nunca visite España ¿Nunca visite España, París? Soy Benjamín Yo soy Miriam Benjamín... No deberías estar aquí Sobre todo si dices que París está en España La has cagado, tío Lo sé, pero tengo tanto miedo que no puedo ni ponerme en pie Diablos, solo quiero ir a casa ¿Tengo algún objeto que podría ayudarlo a volver a su casa? Pues... Era esto, la traspiedra, ¿no? ¿Esto me ayudará a escapar? Sí, imagina tu casa y no dejes de pensar en ella Bueno, está bien, lo intentaré ¡Hala! Hasta luego Creo que funcionó Muy bien, pues 1000 nos ha dado Bueno, pues... Que todos los... Los humanos que nos encontremos Bueno, las personas que nos encontremos Sean así Que nos den buenas recompensas Vale, aquí tenemos dos salidas Esta... A ver, ¿qué vas a hacer? A ver, ¿qué hay aquí? A ver... No puedo hacer nada Porque la espada... El arma que llevo... No me permite esta técnica Aquí hay algo para romper Espada de... Ufff... O sea, o algo así se pronuncia A ver qué dice Oye, muy bien 25 Espada larga que prefieren los vikingos A ver... Bien, 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 bien Buena espada A ver... A ver si puedo hacer técnicas con ella No, esta no era, ¿no? No... A ver, pues nada Lo que no sé es... A lo mejor en opciones... Controles... No... Los... Movimientos que puedes hacer con cada... Con cada arma... Técnicas, será Ajá... Vale... Vale... Pero espérate... Con la katana y con el calzado, vale... No, no puedo hacer nada Bueno... La seguiré de bloquear, me imagino Poco a poco A ver... Pues... Oye, muy bien la espadita esta, ¿eh? Muy bien... A ver, hay una... Espérate... ¿Eso ya está listo? Sí, hay una sala arriba... Justo la parte de arriba a la derecha Pero no puedo hacer a ella Porque necesito la mano gigante esa No puedo hacer a la derecha Anda, esta es el nuevo... Toma... Haz el puñeras... Ah no, pues no... O sea, no. Ya lo tenía en el vestuario... En el vestiario mejor dicho... Vale... Vamos a cambiar de zona... Eso parece... Bueno, bueno, bueno. ¿Y estas menlas? ¿Dónde vas tú tan rápido corriendo, eh? Barbero asesino. Virgen. Aceptas al enemigo con un solo golpe fuertísimo. Vale. No tengo ninguna de esas armas. Ah, mira. Vamos a hacer un rodeo. Sí. Perfecto. A ver, ahí, mira. A ver, ¿dónde vas tú? Vale. Ese bicho no le tienen a este. Vale, esto no se abre. Uh, los cuadros se mueven aquí. Vale. Vale. Cuidado. Vale, hace puñetar el cuadro. Poltergeist. Las flechas, la verdad, es que están muy bien. Pero son tres, claro. Son tres, eh. A ver, ese se mueve, ¿no? Oye, pues tiene bastante vida, eh, el Poltergeist. ¿Y esto qué demonios es? ¡Anda! Cristal de los blancos. Framento de habilidad. Magia de efecto permanente cuando se adquiere el fragmento. Se activa y desactiva desde la configuración. No gasta poder mágico. O puntos de magia. Atajo. ¿Es posible recuperar el estado registrado mediante el atajo de menú con L2? Ahí arriba hay algo muy serio. Vamos a echar un vistazo al fragmento si lo hemos conseguido. A ver. Atajo. ¿Es posible recuperar el estado registrado mediante el atajo de menú con L2? A ver. Sería L2. ¡Ah! Vale, vale, vale. ¡Ah! Para hacer atajos, ¿no? Vale. Pero están bloqueados todos. ¿Y aquí puedo poner...? ¡Ah! Pues si quiero cambiar de arma más rápidamente. Yo es que... La verdad que... Esto está bien, pero yo soy más de tirar de menú, sinceramente. A ver. El Barbera asesinó a un poste. A ver, que sin querer he cambiado a las pataditas. Vamos a ver. ¿Veis? Por trastear. Fuera, fuera, fuera. Vamos a ponernos... ¿Dónde está nuestra espada? Esta. La de... ¡Uf! ¿Eso qué demonios es eso? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Genial! ¡Uf! ¡Lo que quita! Vamos aquí un momentito. ¡Puñete la maldición, macho! ¡Puñete la maldición, macho! Vale. Vale, es que estoy sin magia. A ver, vamos a quitarlos al barrio este. A ver. Claro, es que no tengo magia para dispararle. Tengo que... Tengo que acercarme. Claro. Vale. Pues un demonio nuevo. Muy bien. Bueno, menos mal que el estado... El estado maldición es temporal. Tengo objetos que me la quitan, pero de momento... Voy a aguantar. A ver. A ver qué va a hacer el barbero. Conmigo de monstruo. Eso es una especie de varita o algo así, ¿no? A ver. Espada que usa el poder de un espíritu eólico para desgarrar a los enemigos. Pues ataque 14, sinceramente. Me quedo como estoy. A ver. Esto tiene pinta de trampa y lo sabéis. Bueno, vamos por partes. A ver. Por ahí puedo subir. Uy, es que eso tiene toda la pinta de ser una trampa. A ver. No, es que hay leche. Que no puedo pasar. No puedo hacer el barrido. Vale. O sea que por ahí de momento no puedo pasar. Vale. A ver. Esto no me lleva. Otro. Uy. Algo muy grande ahí. Un gato gigante. Niabón. A ver. Aquí empieza a haber ya demonios muy grandes, ¿eh? En esta zona del castillo, ¿eh? En esta zona del tiro. No puedo. No puedo. Chorro de ácido, arroja un ácido potente en la dirección indicada. Bueno, pues ahora le echamos un vistazo al chorro de ácido. Es en fragmentos. Chorro de ácido, no, ahí no es, tiene que ser. mira quitar eso, atajo no eso a ver, ahí no tengo nada cual era no, cual era, chorro de ácido aquí arroja un ácido potente en la dirección indicada vamos a ponerla, a ver que tal espérate que no tengo no tengo magia, que esas otras, a ver si por aquí hubiera joder vaya con el demonio, se está haciendo de todo joder, también tira hielo van a hacer puñetas cuidado eh ah, condenado, se ha agarrado al techo a ver, cuidadito que tenemos poca vida y estoy dando mucha vuelta a ver bueno, vamos a seguir ya veremos a ver donde acabamos joder eh, eh, eh cuidado, que me están chufando pero bien, eh no tengo pociones que me dices uf, vámonos por aquí necesito un punto guardado urgente uy, ¿y esto qué es? a ver venga roble uf, no tengo pociones ¿cómo voy sin pociones, macho? a ver a ver hierro y o no a ver atentos por si hay enemigos que tengo cuidado muy poquita vida uf vale son de estos no me dicen nada necesito una habitación de guardado urgente ah, mira la tengo ahí abajo claro, ahí abajo pero no puedo bajar y aquí puede haber enemigos ah, bueno son murciélagos a ver a ver a ver a ver si me voy a hacer algo más ¿otro gato de esos? buah me ha fundido, tío me ha fundido, caro es que no se puede ir sin pociones, macho es lo que pasa no se puede ir sin pociones vale no se puede ir sin pociones y es lo que pasa bueno no nos ha dejado muy lejos ¿no? seguimos a la catedral ¿cuál está? a ver a ver a ver a ver cuadritos, cuadritos ¿cómo es posible? condenado a ver vale eso era lo del atajo ¿no? sí vale eso de momento no lo voy a usar el atajo porque no es algo que que me llame eso a ver vamos a ocuparnos primero del barbero veis es que nos quitan mucha vida los enemigos vamos vamos hombre puñita la bruja calla vamos a esperar que se nos pase el estado de maldición antes ¿para dónde fuimos? ya no lo recuerdo pues antes antes fuimos yo creo que fue a la derecha ¿no? lo que pasa que ahora estoy tieso de vida sí antes fuimos para la derecha ahora vamos a ir para aquí a ver a ver esto ¿dónde nos lleva? vale vale ahí no hay que hacer nada porque no puedo subir a ver ¿qué tenemos aquí? bien saludo al máximo muy bien atajo lo mismo que teníamos vale por ahí nada vale vamos a dejarnos caer por aquí uff aquí está la entrada ¿no? vale vale echamos un vistazo al mapa vale mmm bueno tenemos que volver aquí o mejor dicho aquí seguir explorando esta zona ¿vale? mira ahí me he dejado una puerta pero recuerdo que necesitaba una llave ¿vale? y ahí no podía pasar esta es la de la fuente esa de sangre vale pues venga vamos a cobrar a como cobrarnos la recompensa si os parece ¿vale? ok leche dejamos la recompensa patrón vamos a a seguir que fijaos la triple flecha se nota vale puedo subir por aquí mira tengo un cofrecito aquí me lo llevo un montón de materiales vale vale ahí no puedo seguir subiendo ¿no? mira ahí hay un cofre y hay cositas necesito el doble salto es que el doble salto me estoy dando cuenta que me está haciendo muchísima falta a ver son muy pesados los fantasmas estos ¿eh? querés ir dos visitas ¿eh? vale vamos a subir por aquí capacidad de munición E.T. vale ahí tengo una una pantalla guardada pero una la necesito de momento y vamos ¿cominamos o no? vale aquí necesito una llave o algo que no la tengo vale vale por aquí vale es que es una maravilla lo del fragmento del arquero que son tres impactos son noventa y tantos puntos vale ahí seguimos necesitando para el el chofer zombie ese dijo algo de una mano gigante bueno esta estancia está chulísima ¿eh? así con ese color rojo ¿eh? y esa especie de no sé si es luna o sol pero chulísimo ¿no? aceite de mucosa puerro de mucosa pago va a ver vale 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 A ver, ¿dónde vas tú? A meterte en follones A ver Aquí me voy a meter para recuperar un poco, más que nada, la magia Ya no la vida, sino la magia Eso es ¿Cómo me rellena? Vale, aquí era donde había que subir para arriba, ¿no? O no, no, aquí necesito lo de la mano Eso ya lo vimos anteriormente Sí, a ver Bueno, parece que no se ha dado cuenta de mi presencia Genial, entonces Pericia en espadas Eso está muy bien Creo que dijeron que podías acumular fragmentos para que fuera más potente la habilidad O sea, que cuanto más fragmentos de Pericia en espada acumule, genial Vale, a ver Aquí está la típica habitación No la necesito de momento Ahí va Venga, espadito Eso de Alcagest A ver qué demonios es No, en inventario Es alguna poción A ver Mira, tengo comida aquí Vale Fuerza 1 Constitución 4 A ver El Alcagest Este Solvente universal que se usa para separar materiales transmutados Vale Pues no sabía lo que era y ahora ya lo veo A ver si viene Vale Esta vez tengo que subir Hemos dicho Hacia la derecha Sí Subido Ah, la bruja esta Que prefiero Sé que no lo dicto mucho Prefiero mantener La distancia Eso Que no me ponga el estado de maldición Vamos por aquí Abajas y nada Creo que eso no va a salir de poco a estas alturas A ver Vale Esto ya lo vimos antes de que nos mataran Sí Pues vamos por aquí Esta plataforma Es que ves Es como una plataforma que brilla Ahí Bueno Ya lo descubrí más adelante Por aquí A ver Aquí está el gato Ni abono Ni abono Vale Perfecto Chorro de ácido Esto no me gustó Nada Pero nada A ver Aquí tenemos Un cofre Máscara de fiesta Venga Vamos a ver No aparece No aparece ahí Aparecerá en accesorios Me sube la inteligencia 25 y me baja la constitución No me interesa De momento no me interesa Vale Aquí tenemos Diario Lo dejo así Para el que quiera leerlo Para el que quiera leerlo Que pause el vídeo Y pueda leerlos Los textos Anillo rosa A ver Anillo que aumente La cantidad de magia Que restaura La rosa de mana Uhhh Pues esto interesa Amigos Aunque me baje Un poco la defensa Y la constitución Esto me interesa Y lo voy a cambiar Por A ver Por el oxidado A ver Uhhh Me baja más cosas No Si Por el oxidado Esto me interesa Restaurar el mana Pues estoy tirando Mucho de poderes Vamos a ver aquí Que hay Un demonio Espera Soy un barbero Asesino bueno Jejeje Eso dicen todos Todos los carniceros Y degolladores Dicen lo mismo Jeje No soy un degollador Nunca corté a nadie Bueno Si pero son las tijeras Me maldijeron Para que me convirtiera En demonio Y por qué no las tiras Tirarlas Si pudiera quitarme Las de encima No sería una maldición ¿No crees? Me llamo Todd Y la única forma De eliminar la maldición Es hacer 666 cortes Y peinados Diferentes ¿Por qué no inventas Los peinados? Corta un poco aquí O allí Eso tiene castigo Si no hago un trabajo De calidad Las tijeras Matan a los clientes Tienes la peor maldición Tienes la peor maldición De la historia Pues la verdad Que sí Si no hay duda Me ayudarás Me ayudarías A buscar información Sobre peinados Te cortaré gratis No es una fuerte tentadora No 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 hablo de acordarte a ti ¿Y por qué te preocupa eso? Por tu aspecto Parece que podías Despedazarme Sí que podría Está bien Tenemos un trato Bueno Pues una misión secundaria Muy bien ¿Aquí hay algo? Vale A ver Echemos un vistazo Memoria Antojo antes de pie La misión del barbero ¿Dónde está? El hombre varado Ah no Esto Eso ya lo hemos hecho No aparece por aquí Venga la muerte No Misiones no aparece Bueno Da igual Ah por cierto Una silla ¿Puedo sentarme? ¿Lo corto un poco arriba? Anda Vale Vale Que se puede personalizar El peinado Anda Mira Catálogo de peinados A ver Venga Vamos a ponerle este No hay identidad Vale Color de pelo Ah mira Se lo podemos cambiar Roja Ahí Color del atuendo Pues esto es para personalizar A nuestra amiga Venga Rosita Color secundario del atuendo Negro Lo que pasa es que el sombrero azul me mata Pero bueno Color de la piel Vamos a dejarla como estaba Así un poquito más blanquita De piel Color de ojos Azules A ver Espera Verdes Así un color como rojo Blancos Estos Venga Te veas muy bien Ah Pues mira Hemos cambiado de aspecto Jejeje Pasar el sombrero azul Me está matando Pero bueno Bueno pues A ese tío Si le conseguimos Más peinados Pues genial Podemos personalizar A nuestro personaje más Mira Que bien nos viene esto Si nos viene muy bien Porque Precisamente Me voy aquí Hay que cobrar recompensas Me estoy viendo ahí Te voy a pegar Esta casa Ha quedado ahí parado Un momentito No sé por qué Vale A ver A ver A ver Aquí está Lindsay Se llamaba ¿No? Buen trabajo Toma la recompensa Vale Pues vamos a cobrarnos Todas las recompensas Caña Si son Algunos son alimentos Otros son objetos Brigantina Pues esta se la tengo que dar A la otra tipa O si Diana Vale Vale Demonio por cuatro Lecántropo por tres Forastero del escudo Y asesino Vale Pues venga Aceptamos la misión Vale Estas son todas Misiones por lo que veo Del mismo tipo Venga Vamos a aceptarlas todas Son todas De matar enemigos ¿No? 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 Venga 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 Las acepto todas A ver Vale Ya no tiene más Estas son las que tengo activas Que aparecen con el símbolo Del pergamino ¿Vale? Licántropos Forastero del escudo Asesino Y demonio Vale Vale Vamos a ver a la otra tipa La que os he dicho yo antes Que está por aquí Que me pedí una brigantina Pero espérate Antes de nada A ver Nuestro amigo Completo la cosecha Aquí está tu parte Arroz Pues venga Vamos a ponerle Sí Planta Planta papa Venga Vale Antes de dársela Voy a ver Que hace la brigantina Esta A ver Equipo Pues es una armadura Muy buena Que ahora mismo Vendría de perlas Mejor que la de placas Que tengo Se la doy O no se la doy Bueno Vamos a ver Se la doy La brigantina Aún perdiéndola yo Eh ¿Dónde estaba la armadura? Aquí Pizza Tres pizzas Por la brigantina Bueno Vale Memoria de Morris Consigue un recuerdo Para Abigail Alas de murciélago Vale Acepto la misión No se si tengo Alas de murciélago Yo creo que no A ver Eso es un accesorio Seguro No Aquí tampoco Y el cuerpo Tampoco Bueno Pues nada Perdió la brigantina Pero bueno No se yo si he hecho bien Porque ahora mismo Me vendría muy bien La brigantina Pero bueno Como vamos a ir a comprar Que tenemos cositas A ver Vamos a ver A este Vendas A ver si podemos Forjar algún arma También Vale Se puede mejorar El fragmento A ver Me gusta El arquero ¿Dónde está? Flecha precisa Mejorar el fragmento Flecha precisa Si Vale ¿Puedo mejorarlo Otra vez? Si Vale Muy bien El tentáculo Azotador Este me ha llamado Edicia por uno Si lo puedo Mejorar también El Vendaval Lo estoy usando también Vamos a mejorarlo Si Mejorarlo Mejorarlo Perfecto El chorro de ácido Es que no me gusta Penicia en espada ¿Se puede mejorar? Si Usad una espada larga Vale Vale Fabricar A ver Algún arma Nueva A ver si tiene La espada de Uber Ya la tenemos Algo que me dé Mucho un ataque Mira 31 La flamígera Es que es un espadón No es el problema Que usará Dos manos Y es mucho más lenta No tengo mejor arma Para fabricar A ver esta Trae muertes Espadones 32 Hojas Invisible Si pero Me falta Tiene un montón De cosas Este hombre Pero de momento No puedo hacer nada Vale A ver si puedo Fabricar una armadura Ya que estoy Mira El vestido elegante Por ejemplo Me sube Muchas cosas Entre ellos La defensa A ver Inteligencia Piel de mosto Esto si puedo Hacerlo Bueno Vamos a fabricar El vestido elegante Si Crear y usar Alquimista capaz Bien Vale De momento así Alfred era tu maestro ¿No? En el pasado Si ¿Por qué? No se Pensé que tal vez Recordarías algo Sobre él Que yo no sepa Bien Según recuerdo Estudiaba Cómo electrificar Mucho los objetos A decir verdad Era un genio Pero ya no le tengo Ningún respeto ¿Por qué? Porque se opuso A sacrificarte Hasta el último momento Pero cambió de idea Como un cobarde Entiendo Gracias Vale Vale Aquí tenía Una cosilla Que quiero que vean A ver Esta mujer me pide ¿Lo trajiste? ¿Qué le damos? Arroz con erizo de mar Una pizza Vamos a darle una pizza A ver ¿Te gusta? Vale Es algo para comer Pero no lo sabes Lo que es Vale Vamos a seguir Intentándole Arroz con erizo de mar A ver si es eso No Eso no es Vale Vamos a darle el otro Que tenemos de comida Que eso es cerdo emparado No Tampoco es cerdo emparado Vale Bueno pues Esta chica Que nos pedía Hola señorita Si te veo mejor que nunca No, no le hice nada Venga Vamos aquí Encontré un carruaje Que me permitirá Crucir el puente del patio Pero una estatua de piedra Cierra el camino Qué coincidencia Justo llegó una flecha Con un mensaje De Zangetsu En el templo del vidrio multicolor Busca al demonio Que lleva Una estatua de piedra Como tributo Y hacerse el fragmento demoníaco Es justo lo que necesitas Vale El templo multicolor Ha dicho Zangetsu tiene la fuerza de Hércules Cómo hizo para cruzar el puente Aquí dibujó un hombre fornido Que salta al otro lado De un abismo enorme Ah vamos Si te saco más Vamos a comprar Espera Tengo A ver Pociones Pociones elevadas Mil Oh Oh Vamos a comprar Tres pociones Una elevada Que vale una pasta 500 Esto se iba a comprar Una Que será lo que querrá Esa mujer Bueno no voy a poner a comprar Aquí a lo loco alimento Porque no lo sé A ver necesito Diadema Diadema El sombrero genio es el que llevo El vestido elegante Black cash Mira el collar me sube bastante Vale lo voy a comprar 400 Bien defensa 27 Ahí vamos subiendo Vale Vale yo tenía una cosa Que era A ver dónde aparecerá Que no me aparece por aquí Vuelve cuando quieras Vale Vamos a ir a ver otra vez al forjador Porque yo tenía aquí Una cosilla A ver El delventelar a lo mejor puede ser Tenía A ver A ver Dónde está lo que quería utilizar A ver Yo tengo en el inventario Tengo una cosa muy extraña Bueno esto lo voy a pasar rápidamente A ver En el inventario tengo una cosa Aquí en equipo No En Inventario Tengo ¿Qué es lo que tengo? Esto Objeto curativo refinado Fórmula para crear un objeto curativo refinado Y el equipo de Siriana Fórmula para crear el equipo de Siriana Es que se supone que esto me lo tiene que hacer este Mendas En fabricar A ver Mira me puede fabricar una sala de murciélago Sí Para dárselas a A la otra Mira la bufanda pistolera Nos baja uno a la mente Esto también lo vas a fabricar A ver Yo tengo por aquí ¿Qué tiene que estar por aquí? Una botas Cruz de Dios Filo bestial rojo Sombrero pirata O sea hombre El sombrero pirata Pero me baja la defensa No me interesa ahora ¿Dónde está el Set Ese que tengo Que aquí no me parece No sé por qué Se supone que se lo tendríamos que dar aquí a colega ¿No? Pues no me parece A lo mejor en preparar No porque esto es comida Todo A lo mejor se puede vender A lo mejor se puede vender Vamos a probar Anda Creo que tienes razón Pero Se termina la charla Debo irme No se termina la charla Y ahí va Pido disculpas por lo que viste No le caigo nada bien ¿No? Es muy terco ¿Qué puedo ayudarte? Pues Puedes ayudarme En que tengo esto Que no sepa Que demonios es A ver Eso tiene que estar Bueno La bufanda raída Esta La voy a vender Sí A ver ¿Dónde está? Pues no se puede vender No se muy bien Para qué vale eso Entonces Bueno Puede ser No me voy a estar dando vueltas Aquí Gracias Gracias Estar aquí Si me necesitas Bueno Tampoco quiero Quería hoy Que el vídeo Fuera un poquito más largo Bueno Van a ser De hecho Los vídeos A partir de ahora Un pelín Un poquito más largos Pero tampoco Quiero que sean demasiado Así que Vamos a ir a guardar Ya Aquí mismo Y bueno amigos Como siempre digo Gracias por pasaros Gracias por echaros Un minutillo Viendo mis vídeos Ya sabéis Os mando un saludo Y nos sigamos viendo por el canal Cuidado mucho ¡Suscríbete al canal!